La Virgen del Carmen, conocida como la Flor del Carmelo, la Estrella del Mar. Una advocación muy querida en el mundo entero, patrona de las hermanas carmelitas, de los carmelitas. Su origen, no sé si bien lo conocéis, es el Monte Carmelo. Esto es un poco de la historia de la Virgen del Carmen, una celebración que hace parte de una de las tradiciones entre los devotos del pueblo de Urrao, especialmente los conductores. Camel significa Jardín de Dios. Patrona también de los marineros, de los conductores hoy en su día, de las Fuerzas Armadas. Con masiva participación de los feligreses, contó este año esta conmemoración en el territorio urraeño, donde, entre el sonido de las bocinas, se evidenció la alegría este año de los creyentes por poder expresar su fe en esta fecha, algo que por motivos de pandemia no pudo ser posible el año anterior. Son costumbres que a uno le hace falta, estarlas viviendo, porque estamos acostumbrados siempre, el Día de la Virgen del Carmen, celebrarlo, con la procesión, con la misa y todo, el año pasado no se pudo, entonces se extrañaba. Bonito todo, muy bien organizado, y sí, muy contento de estar en el desfile. Yo toda la vida he sido conductor, como desde que tenía 18 años, toda la vida he sido conductor y soy devoto a la Virgen del Carmen. Son diferentes las tradiciones de cada lugar, y esta es una que hace parte de la historia de fe entre quienes tienen esta devoción en el llamado Paraíso Escondido.